¿Qué es la actriz estadounidense? Michele Marie Pfeiffer es una actriz estadounidense. Una de las actrices más populares de los años 1980 y 90, ha recibido el reconocimiento internacional y muchos premios por su trabajo tanto en comedia como en películas dramáticas. Conocida por su versatilidad como actriz de personajes, Pfeiffer se ha hecho particularmente conocida por retratar a mujeres emocionalmente distantes, matizadas y poco atractivas, así como a personajes femeninos fuertes con un atractivo sexual intenso. Pfeiffer es ampliamente considerada como una de las actrices más talentosas de su generación. Comenzó su carrera artística actuando en series y películas para televisión, como La Isla de la Fantasía y Delta House a finales de los años 1970. Debutó en el cine en 1980 en el largometraje de Hollywood Nights. Posteriormente, obtuvo reconocimiento de la prensa y los críticos con su interpretación en películas como Scarface, Las Brujas de Eastwick, Las Amistades Peligrosas, Casada con Todos, Los Fabulosos Backer Boys, La Casa Rusia, Frankie and John Nick, Por Encima de Todo, Batman Returns y La Edad de la Inocencia. Sus interpretaciones la hicieron acreedora de numerosos premios y galardones, entre ellos un premio BAFTA y un oso de plata. Además de su trabajo artístico, por el que ha sido nominada en tres ocasiones a los premios Oscar y en seis a los premios Globo de Oro, es considerada como una de las mejores actrices del mundo, y de las más atractivas. Nació en Santa Ana y tiene tres hermanos, Richard, mayor que Michele, Dede y Lowry menores que ella. Es de ascendencia neerlandesa, alemana, irlandesa, sueca y suiza. Su primer salario lo ganó sacando brillo a las máquinas de aire acondicionado que su padre arreglaba. En la escuela siempre se comportó como un chico, según propias palabras y no llamaba la atención de los muchachos. Años más tarde, fue la típica chica rubia que se saltaba a las clases para pasar las tardes con sus amigos sufistas, tomando batidos en la playa. En 1981 se casó con el también actor Peter Houghton, del que se divorció en 1988. Después tuvo idílios con Michael Keaton, John Malkovich y Fischer Stevens, con el que planeó una boda, cancelándose por una infidelidad del actor. En 1993 adoptó a Claudia Rose, hija de una enfermera que ya tenía cuatro hijos y que no podía ocuparse de uno más. Posteriormente se casó con el productor David E. Kelly, creador de Chicago Hope o a la AMC Beall, con quien tuvo a John Henry. Años más tarde y apoyada por su peluquero, se presentó y ganó el concurso de belleza Miss Orange County. En el jurado del certamen había un cazador de talentos que la contrató para promoverla, primero como modelo rodando anuncios publicitarios, y más tarde para trabajar como actriz en series de televisión como Delta House, La Isla de la Fantasía y Chips. Así consiguió su propia serie, B.A.D. Cuts, que duró solamente una temporada por su bajo nivel de audiencia. Entre 1978 y 1981, participó también en varios telafilms, siempre como actriz secundaria. En 1980 debutó para la gran pantalla en la cinta Volver al Amor, junto a Elliot Gould y Susana York, en el rol de S. York cuando era adolescente. Le siguieron varios trabajos en diversas películas como La Maldición de la Reina Dragón y The Hollywood Knights. En 1982 interpretó un papel protagónico en el musical Gris 2, como Stephanie Zinone. La película fue un fracaso de crítica y público, lo único apreciable de la secuela fue Michele, a la que nominaron a un premio como Mejor Actriz Debutante. Tras varios años de interpretar roles de reparto y frecuentes apariciones en televisión como invitada, Pfeiffer obtuvo amplio reconocimiento por su actuación en la película de 1983 Scarface. Encarnó a Elvira Hancock, una mujer adicta a la cocaína, esposa de Tony Montana, bajo la dirección de Brian De Palma. Más tarde Pfeiffer encarnó a una doncella encantada por un maleficio en la película de aventuras Lady Alcón de Richard Danner junto a Matthew Bradar y Kirat Gerhauer. Tras el éxito de esta y su anterior película, a la joven actriz ya le llovían las ofertas, ya era una actriz a la que la gente reconocía pero de la que todavía no se habían aprendido el nombre. En 1985 fue la protagonista femenina de Cuando llega la noche de John Landers. Comedia que protagonizó junto al novel actor Jeff Goldblum. Un año después es dirigida por Alan Alda en la comedia Dulce Libertad compartiendo cartel con Michael Caine y Bob Haskins. Volvió a la televisión para protagonizar algunos telafilms y ya en 1987 se convirtió en una de las tres brujas que atormentan al demonio en la comedia fantástica Las brujas de Eastwick junto a Jack Nicholson, Sier y Susan Sarandon. El enorme éxito de la película hizo que Pfeiffer fuese una de las actrices más solicitadas de la época. En 1988 logró su primera nominación de seis consecutivas a los Globo de Oro por Casada con Todos de Jonathan Demme, una disparatada comedia sobre la mafia que la protagonizada también por Matthew Mourinho y Alic Baldwin. La película fue un éxito moderado pero sirvió para que grandes directores apreciaran que tras ese extraordinario físico se escondía una actriz de talento. Su siguiente film, todavía en 1988, fue el thriller Conexión Tequila junto a Mel Gibson y Kurt Russell. Pero es Las relaciones peligrosas de Stephen Frears la película que realmente la sitúa entre las mejores actrices de la década, ganando varios premios por su interpretación y siendo nominada por primera vez a los Premio Oscar como Mejor Actriz Secundaria. En esta cinta la acompañan Glenn Close y John Malkovich, formando el trío protagonista Yuma Zerman y Kianu Reeves, es dos actores casi debutantes, como parte del magnífico reparto. 1989 fue el año en el que Pfeiffer ganó todos los premios que se otorgaron a la Mejor Actriz excepto el Premio Oscar por su participación en los fabulosos Backer Boys del debutante Steve K. Labs, donde daba vida a una cantante de salón acompañada por los pianos de los hermanos Backer, interpretados por Jeff Bridges y Boe Bridges Hermanos en la vida real. En 1990 protagonizó junto a Sean Canary, La Casa Rusia de Fred Schepisi, una película de espías por la que es nominada por tercera vez a los Globo de Oro. En ella da vida a una ama de casa rusa infiltrada en una trama de espionaje. Un año después, volvió a coincidir con Al Pacino en Franky y Johnny de Gary Marshall. Cuarta nominación a los Globo de Oro. En esta película interpreta a una camarera poco atractiva que no cree en el amor ni en las segundas oportunidades. En 1992 dio vida a Catwoman en la segunda entrega de las aventuras de Batman en Batman Returns de Tim Burton junto a Michael Keaton y Danny DeVito. Es considerada la mejor Catwoman de la historia, y la convierte en la actriz, junto con Julia Roberts, mejor pagada de Hollywood. Años después, diría que esta película era su favorita. Después vendría su tercera nominación a los Premio Oscar y quinta a los Globo de Oro, por Por Encima de Todo de Jonathan Kaplan, un drama en el que trabaja con Dennis Haysbert y su memorable papel y última nominación a los Globo de Oro, por su trabajo para Martin Scorsese y En la edad de la inocencia. Para muchos uno de los mejores trabajos de la actriz y también uno de los menos valorados. En la película formaba trío protagonista con Daniel Day-Lewis y Winona Raida. Volvió a trabajar con Jack Nicholson en Lobo de Mickey Nichols, una nueva versión del mito del Hombre Lobo, poco entendida pero muy exitosa. En 1995 tuvo un taquillazo con Mentes Peligrosas donde interpreta a una ex marine que trabaja como profesora de un grupo de jóvenes problemáticos. Se especializó en comedias románticas primero en Íntimo y Personal de John Abnett, junto a Robert Redfart y luego en Un Día Inolvidable de Michael Hoffman junto a George Clooney de la que también fue productora ejecutiva. Entre estas dos comedias realizó un pequeño papel para feliz cumpleaños, Amor Mío, película menor en la que trabajó porque su marido era el productor. Siguió como productora para sus siguientes trabajos, Heredarás la tierra, drama rural protagonizada por su amiga Jessica Lange, ambas actrices habían declarado en más de una ocasión el deseo de poder trabajar juntas. Este fue quizás uno de sus últimos grandes papeles dramáticos por el cual cosechó varios premios, pero que la Academia se olvidó de nominar. En 1998 vuelve a trabajar para Michael Hoffman en la versión del clásico de Shakespeare Sueño de una noche de verano junto a Kevin Kline, Rupert Eberetti y Sofie Marceau. Protagonizó el drama en lo profundo del océano junto a Hoop y Goldberg y fue la pareja de Bruce Willis en la historia de Lo Nuestro de Rob Reiner. Dobló personajes en producciones animadas y, ya entrado el nuevo siglo, protagonizó junto a Jara Samford, el thriller psicológico o a Atlas Viniz de Robert Simekis. Un enorme éxito de taquilla que fue como la guinda a una carrera de éxitos. En 2001 protagonizó junto a Sean Penn, Yo soy Sam. Un año después se unió a Renée Selueger, Robin Wright y Alison Lohman en el drama La flor del mal dando vida a la pérfida madre de la protagonista. Fafer recibió varios premios por su interpretación de manipuladora y psicótica. Después de este trabajo se apartó definitivamente del cine para dedicarse a su familia. Se mudó fuera del bullicio de Los Ángeles. Tras un periodo de relativa inactividad y luego de rechazar participar en la película The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the World, Fafer tuvo tres papeles estelares en 2007. Interpretó el papel de la villana Belma Bontása Lenger Spray, adaptación cinematográfica del musical homónimo, donde compartió escena con Nicky Blahansky, John Travolta y Christopher Wawkan. Además, encarnó a la bruja la mía en la película fantástica Stardust, dirigida por Matthew Bowne y coprotagonizada por Robert De Niro. Los siguientes largometrajes protagonizados por Fafer fueron la comedia El novio de mi madre y el drama Efectos Personales, dirigido por David Haalandarico protagonizado por Aston Kachar y Kathy Bates. Esta última se estrenó en una presentación especial en la ciudad estadounidense de Iowa. Su siguiente papel cinematográfico fue en el drama Cherie, adaptado de la novela homónima de 1920, escrita por Calet, donde interpretó a la cortesana Lía de Lombal. Dirigida por Stephen Frears y con un reparto que incluía a figuras como Rupert Friend y Kathy Bates, la película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2009. En 2011 estrenó la comedia romántica Noche de Fin de Año con un extenso elenco bajo la dirección de Gary Marshall, la película no fue muy bien recibida ni por la crítica ni por el público. En 2012 estrenó Sombras Tenebrosas, dirigida por Tim Burton actuando junto a Johnny Depp, Helena Bahanam Carter y Chloe Grace Mouretz, y el drama familiar Así Somos junto a Chris Pine. En 2013 protagonizó, bajo la dirección de Luc Besson, la comedia de mafiosos Malavita, acompañada en el reparto de nuevo por Robert De Niro y Tommy Legends. 2017 es el año en el que Michelle Pfeiffer ha vuelto por todo lo alto. Primero con la película de corte independiente Where is Kira, de Andrew Dosunmu, estrenada en el Festival de Sundance a principios de año, de la que algunos críticos han dicho que es la mejor interpretación de su carrera, y después con The Wizard of Lies, un telefilm de HBO que la empareja, por cuarta vez, con Robert De Niro y por la que fue nominada por primera vez a los premios Emmy y por séptima a los Globos de Oro como mejor actriz secundaria en una película para televisión. En otoño aparecería en dos películas más, en La esperada madre, de Dera Neranafsky, compartiendo pantalla con Jennifer Lawrence, Javier Bardem y Ed Harris y en la nueva versión de Merdaron de Oriente Express, de Kenneth Branagh, con un reparto de lujo como son John Needed, Kenneth Branagh, Judy Dench, Penelope Cruz, Willem Dafoe y Daisy Ridley. Ambas películas han sido bastante criticadas, la primera por extraña y la segunda por tibia, pero lo cierto es que en lo que sí ha coincidido la crítica es que Pfeiffer es de lo mejor en ambas. Al año siguiente solo apareció en una película, Ant-Man and the Wasp, incorporándose así a la factoría Marvel Studios. En ella interpretó a la avispa verdadera, madre de Iván Yalín Lili y esposa de Michael Douglas, dada por muerta en la primera parte. Una de las características más interesantes de Michele Pfeiffer es su otra carrera, la que podría haber tenido de no haber rechazado tantos papeles protagonistas. Su primer gran rechazo fue a Pretty Woman, película protagonizada por Julia Roberts. Luego vendría ante el Milo Wiese, de la que ha confesado que no ha podido verla jamás por la impotencia que siente, el silencio de los corderos, a la que acusó de ser excesivamente siniestra, por el que Jodie Foster ganó el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA, y Bajos Instintos, por ser una película con tintes sexuales bastante elevados. En 1995, rechazó ser ginger en Casino, papel protagonizado por Sharon Stoney que le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar. Un año después, sería Madonna la afortunada, ya que Pfeiffer rechazó protagonizar Evita, cinta que narra la vida de Eva Perón. Años más tarde, y en mitad de su primer retiro, rechazó ser la bruja en las crónicas de Naharnia. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.